Hoy me vine así, súper sencilla, o sea, agarré lo primero que tenía en el clóset y me lo puse. O sea, esto es un majestorio. Hola, chico, ¿me puedes traer otra silla? No, no estoy esperando a nadie. Es para poner la cartera. No la puedo poner en la mesa porque la mesa es de madera y eso bloquea las energías positivas de emprendimiento y dinero que le puedan traer a la cartera. No, no la puedo poner en el piso porque en el piso se me va la plata. Yo tengo unas inéditas comiquísimas con esta cartera que de verdad no se lo van a creer. O sea, de esta cartera hay tres nada más. La tiene una, Megan Markle, la otra la tiene Georgina, Gio y la otra la tengo yo. Y me vengo a enterar en mi revista, hola, que somos tres nada más. ¿Tú también tienes una? No, 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 pero no, la original, la mía, sí. ¿Te gusta? Gracias. O sea, cuando la necesites me avisa. Está a la orden. Pero no es la disposición. Hoy quiero dar gracias a mis amigos de Lobeto Fashion por enviarme este obsequio tan maravilloso. Si quieres una cartera como esta, sígueles en sus redes sociales. Por aquí les dejo las redes sociales. Y utiliza mi código de descuento, arroba Sofie08, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, alias Estelita de Rellano. Una fiera inquieta que te da mil vueltas y te hace pensar y te hace sentir mujer. 45 07 08. Y por favor, dale like a los 1500 videos que tengo publicados en Instagram. Los I love. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.